Asesinan a Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje y voz de Gohan en Dragon Ball Z El actor de doblaje fue asesinado junto a su esposa, Lourdes Adame y su cuñado Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en el número 604 de la calle Balboa en la colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez De acuerdo con la información brindada en el portal Proceso Un sujeto llegó al domicilio, disparó contra Luis Alfonso Mendoza, su esposa y otro hombre quienes se encontraban dentro de una camioneta roja Al parecer, la disputa de un inmueble fue la causante de los hechos El atacante, identificado como Mario N. de 52 años también disparó a otro sujeto que se encontraba frente a la puerta del domicilio Después intentó suicidarse al darse un disparo en la cabeza Sin embargo, los paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas lo encontraron con signos vitales por lo que fue llevado a un hospital de la zona en donde se reporta grave Tras darse a conocer el deceso del actor mexicano varios de sus compañeros comenzaron a lamentar lo sucedido compartiendo emotivos mensajes Los primeros en hacerlo fueron sus compañeros de doblaje Mario Castañeda y Mario Barbizo